¡Hola! Esto es Borart, mi nombre es Reina Jiménez Brindis y seré la que les impartirá este curso. ¡Bienvenidos! En este curso ustedes conocerán el arte del bordado de listón, de una forma fácil, agradable y llamativa. Convertirán un pedazo de tela en un gran arte. ¡Comencemos! Este curso cuenta con 5 módulos. En el primero se les mostrará y explicará los tipos de materiales a utilizar durante todo el curso. Como lo son, ganchos, deshilador, aguja y listones. En el segundo se les mostrarán lo que son los diversos tipos de puntadas de listón, como serían zig-zag, de estrella, punto atrás, columpio, nudo francés, entre otros. En el tercer módulo podrán observar lo que serían los deshilados. Manejaremos dos. El deshilado con listón y deshilado con hilo. Serían los más básicos. El deshilado con listón, modelo así. Y el deshilado con hilo, son modelos así. Entre varios modelos. En el módulo 4 se les enseñará, para darle un poco de finalidad a nuestra servilleta, las orillas. Unos ejemplos serían estos. Hay una gran gama de orillas, así que se les enseñaría las más básicas, para hacer un poco más fácil esto. Música Del módulo 2, 3 y 4 vamos a requerir un mostrario, para podernos apoyar al elaborar lo que ya es el producto final. En el producto final yo les enseñaré los modelos, y así, complementando todo lo que hemos ido aprendiendo, al paso del curso, podremos hacer nuestra servilleta terminada, obviamente, en nuestro gran arte. Música Los beneficios que podemos encontrar en este curso de bordado de listón, es un poco de desestrés. Pues está comprobado que al bordar uno se desestresa. También a la concentración, pues la podemos aumentar, debido a que nos vamos a estar concentrando en estar haciéndonos la actividad. Estos serían los principales beneficios, más aparte de la creación de un arte en nuestro hogar. Música